¿Cómo analiza la situación del desarrollismo actualmente en Córdoba? Mira, nosotros decidimos en este año conformar una cooperativa, somos tres arquitectos, estamos presentando algo que es clásico para la arquitectura, para la construcción de viviendas, que justamente no es el desarrollismo, es la vivienda individual personalizada, hecha a medida de la familia del que va a vivir, que tenga ganas de volver a esa vivienda, que puede elegir dentro de un abanico donde estén todas las posibilidades, para elegir todas las partes de la vivienda, que no tenga tres pisos para elegir, sino que tenga todos, y que se sienta cálido en invierno, que se sienta fresco en verano, que tenga buenas visuales, elegimos esa forma. De diseñar, por eso nosotros conformamos una cooperativa que se llama Proyectar y Construir, y proyectamos viviendas unifamiliares para el cliente específico, y con la posibilidad de tener la libertad de elegir cualquier cosa. Pero además, como no tenemos gastos fijos grandes, podemos también hacer que esa vivienda tenga un costo igual a la de un desarrollista grande. ¿Cómo ha impactado la crisis económica en su empresa? Mirá, nosotros tomamos esta decisión de armar la cooperativa este año, porque veníamos trabajando juntos en el sector público, con municipios del interior de la provincia, haciendo obras de vivienda, de vivienda pública, de loteos, pavimentación, veredas, redes, redes de agua, redes de gas, redes eléctricas, de iluminación, arquitectura institucional, deportiva, escuelas. Ahí nos conocimos haciendo eso, y en octubre de este año la obra se paró, ferozmente, digamos, de un día para el otro. Las obras que estábamos haciendo quedaron paradas, quedaron por la mitad, y ahí fue donde nos juntamos y dijimos, tenemos una gran experiencia de muchos años de trabajo en obra, y tenemos la experiencia individual de diseñar y de hacer viviendas. Entonces, formemos una cooperativa donde trabajemos básicamente esos dos nichos, el diseño de la vivienda y el acompañamiento a los intendentes con la obra pública. Ahora, actualmente, ¿en qué proyectos se encuentran trabajando? Acompañando a algunos intendentes a terminar algunas obras, con fondos propios, como te decía, obras de calzada, obras de veredas, de algunas instituciones municipales, y con proyectos específicos de vivienda. Perfecto. ¿Qué tipo de productos es lo que está buscando el usuario final? ¿Qué es lo que están buscando cuando vienen a buscar una vivienda? ¿Qué productos es el que les están pidiendo a ustedes? La primera pregunta que nos hacen es ¿cuánto vale el metro cuadrado? El primer problema que hay es que ese usuario no sabe qué casa quiere. Entonces, arrancar por qué casa queremos para saber luego cuánto vale el metro cuadrado es una situación difícil porque es la que pone el desarrollista. Nosotros ponemos por encima el diseño y el metro cuadrado le termina saliendo más barato que con un desarrollista. Pero es por ahí donde se acercan los clientes. Y después, los que ven qué hacemos y que les gustan las casas, que les gustan las formas, que les gusta el diseño, creo que ese es el lugar donde más encajamos para poder trabajar con los clientes. ¿Cuáles son las zonas que a ustedes le ven mayor potencial de crecimiento y cuáles son las zonas más demandadas? Nosotros trabajamos, como te digo, a pedido. Y lo que nos está pasando es que muchos de los lotes que se venden son en barrios semicerrados. En la zona sur, los que se desarrollan en la zona sur y los que se habían desarrollado anteriormente en la zona norte, siendo para Villa Allende, que todavía están incompletos. Ahí hemos hecho viviendas y estamos haciendo viviendas en la zona sur también. ¿Qué opinión tiene respecto a las nuevas líneas de créditos hipotecarios? ¿Le parece que son importantes, que son un aliciente, un estímulo para el sector de la construcción? Con respecto a los créditos hipotecarios, habría que ver cuáles son los créditos nuevos. ¿A qué están atados? Si están atados a la inflación y los sueldos no están atados a la inflación, nosotros, los que construimos, vamos a tener que dar alternativas. Vamos a tener que dar alternativas de financiación, bajar costos, porque con los créditos, en unos meses, lo que le habían prestado se va a duplicar y le va a costar pagarlo. Eso, si se trabaja con algún índice que tiene que ver con la inflación, porque la inflación le está ganando a los sueldos el día de hoy. Si eso se cambia, si volvemos a otro tipo de créditos, como era anteriormente, pero que hace mucho que no hay, es otra cosa. Ahí hubo un boom donde muchas ciudades crecieron, Calera se duplicó con ese tipo de créditos, pero tenían otra tasa. ¿Es correcta la afirmación de que los ladrillos siguen siendo la inversión más rentable en este escenario económico que vive el país? La construcción de una vivienda sigue siendo rentable para una familia, porque el valor que tiene no es solamente el valor de la casa y el valor de reventa, sino es el valor de vivirla todos los días. Para construir y vender, la cosa se está complejizando, porque hay menos dinero en la calle, la construcción ha bajado y la compra ha bajado en estos últimos meses entre un 20 y un 25%. Y los precios han aumentado. El precio de la vivienda pasó de 600 a 700 dólares en el metro histórico de hace décadas, medido por el Colegio de Arquitectos, medido por algunos diarios, a mil dólares. Entonces, el que tenía dólares ahorrados para hacerse una vivienda, en estos últimos 4 o 5 meses, se puede hacer el 30% menos de la vivienda que tenía pensado hacer. Y estamos en esa complejidad hoy, de la que hay que salir. El escenario de estos primeros meses del 2024 ha sido complejo, ha sido duro. ¿Cómo ve lo que resta del 2024, el segundo semestre? ¿Cuál es su perspectiva para lo que viene? Yo creo que hay que estar preparado para una situación que no va a ser fácil. Nosotros, como cooperativa, decidimos asociarnos con algunos gremios, con algunos sindicatos, para poder financiar proyectos entre ambos y que las familias puedan tener un proyecto de su vivienda con los planos presentados, con todo lo que necesita para construirla, con la dirección técnica, con los cómputos, con los presupuestos. Pero va a haber que buscar soluciones en conjunto entre varios sectores. Porque realmente hay una gran incertidumbre en lo que puede pasar luego.